Sale Cerro Largo desde el fondo, recuperaba la pelota suelta, casi que en la mitad de la cancha Ventaberry. Ventaberry que descarga hacia atrás al arquero Álvarez, Álvarez para Ventaberry. Ventaberry levanta la cabeza, manda un pelotazo largo hacia adelante. Pierde la pelota Cerro Largo, Darías recupera para Deportivo Amaldonado, la pelota que le va quedando Lima. Ahora Lima en profundidad a la ubicación de Villar. Villar que le remata el arco, rebote, se viene el gol. 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 Gol de Cerro Largo. Ramis apareció para cosechar ese rebote, tras una jugada muy pero muy rápida. Aparece Ramis para mandarla al fondo de la red y casi, casi que de casualidad aparece el primer tanto del partido. Y es a favor del Cerro Largo Fútbol Club. 37 minutos de este primer tiempo. 1 para Cerro Largo, 0 para Deportivo Amaldonado. Lo estábamos diciendo, necesitábamos la conexión del tiro Lima, necesitábamos la presencia de Villar. Y aparecieron los jugadores en la primera que tiene Cerro Largo en ofensiva de cara al gol. La ataja al arquero Reyes y aparece Ramis para empujarla en un partido que se presentaba difícil para Cerro Largo. Se pone en ventaja la Arachán. Y aquí la distracción fue de Maldonado. Y la aprovechó muy bien Cerro Largo cuando se juntaron los de arriba. Y esa distracción le costó caro a Maldonado. Cerro Largo se impone de local, 1-0 aquí en Eluvilla. Esta es la 99.1 FM y la cadena azul y blanca regional. Hacia el mundo estamos. Es el primer gol de Jonathan Ramis en el equipo. El gol número 5 de Cerro Largo. Y hacían 6 fechas. Desde la fecha 6, Cerro Largo no convertía un gol. ¿Cómo se vivió ese tanto Arachán ahí abajo, Petá? Realmente maravilloso. ¿Y querés que te diga algo? Y cuando le haga la nota a Ramis se lo voy a hacer recordar. Vení a gritarmelo a mí, le dije.